¡Vale! ¡Espera, espera, espera! ¡Bien, Víctor! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este, su canal, Porteros TV. Los saluda su amigo Víctor. Y el día de hoy estamos en un capítulo más de la vida del portero llanero. Como lo pueden leer en el título, voy a jugar de manera infiltrada. Tengo una lesión. Si han estado pendiente de mi Instagram y de las historias que ahí publico, tengo una distensión de los ligamentos, ligera, en la parte de atrás de la rodilla. Pero hoy voy a jugar infiltrado, ya que considero que va a ser un partido importante. Lógicamente, ahorita estoy en un proceso de rehabilitación. Pero bueno, si me necesita el equipo, voy a estar. Este es un video que a lo mejor también algunos de ustedes se pueden identificar, ya que muchos de ustedes e inclusive me han llegado mensajes donde me cuentan que juegan de manera infiltrada, ya sea por una lesión en la mano, en la rodilla o algo por el estilo. Entonces, hoy vamos a ver un capítulo en el cual, pues, es algo muy cotidiano que muchos pasamos. Así que bueno, acompáñenme. Buenos días. Y bueno, porteros, los voy a poner un poquito en contexto de qué es lo que me pasó o por qué tengo esa lesión. Hace como dos semanas, más o menos, no, hace tres semanas, me quitaron las cuatro molas del juicio. Para esto, yo descansé más o menos 15 días fuera de las canchas. Pero, dos días antes de las extracciones, en un en un entrenamiento me resentí precisamente de la parte atrás de la rodilla, de esos tendones que tenemos ahí. Entonces, no me atendí ni los 15 días que estuve fuera por lo de las molas del juicio, pero cuando días después de la rehabilitación de las molas, estuve partido en la noche, pero como no estaba al 100%, era una liguilla de eliminación directa, mi hermano jugó. Entonces, él también es portero. Entonces, como estamos en el mismo equipo y yo no tenía actividad, pues obviamente lo metieron a él. Pero entró un poco en el ruido, sinceramente. Entonces, para esto, me dicen mis compañeros, cámbiate y entras. Lógicamente, pues me cambié súper rápido. Me cambié, pues rápido, ¿no? y posteriormente entré, no calenté y hubo una jugada en la que obviamente un recuesto de un balón, sentí una, o sea, el jalón, ¿no? Y pues me lastimé. Eso fue hace casi 10 días. Entonces, ahorita ya voy prácticamente saliendo de la lesión. Ya puedo correr, puedo caminar bien. Sí siento una ligera molestia, pero, pues ahorita espero que no pase nada. Así que bueno, como pueden observar, ahorita hay feria aquí en la ciudad donde vivo, que es la ciudad de Apizacotlacscala. Pero bueno, ahorita vamos al partido a ver qué tal nos va. Gracias. Y bueno, porteros, pues, ya vamos para el partido. De una vez les comento que no traigo mucha batería en esta cámara, así que no va a haber tomas darle los goles. Y bueno, la recomendación del día precisamente se le dio a mi amigo Juanca, de guantes de porteros, que nos aparecerá en la descripción. Cada vez que nos reunimos, él y yo hacemos una plática muy chingona y nos pasamos canciones y demás. Y de hecho, él me pegó una canción, la de una canción que se llama Te Vi. Es de reggaetón. Sí, yo casi no escucho reggaetón, pero no se ve mucho. Se llama Te Vi, de piso 21, dice. Entonces, es a lo que toca y pues, ahí les dejó un pedacito. Se me pegó bastante. Te Vi, Te Vi, Te Vi, Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Chicos, ¿se ve de inicio? ¿Esto es el zurdo? ¿Esto es el zurdo? ¿El zurdo? Sí, ¿verdad? Bueno. Está igualito, ya trae, ya trae nuevo look el zurdo. Ya me entamparon para cambiar. Ya está la alineación. ¿Ya vieron cómo quedan? Bueno, porteros, pues vamos a ver qué tal nos sentimos el día de hoy. Espero que no, no me resienta. Pero vamos a darle con todo que jugar es lo que nos gusta. Hoy vamos a usar los, los BP, los Elite, Black Panther. Guantazo, guantazo, en verdad. Y pues bueno, a ver qué tal nos va. Más a la derecha. ¡Pero no así, güey! ¡Vamos, Teta! ¡Vamos, Teta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, zurdo! ¡Venga, zurdo! ¡Venga, zurdo! ¡Venga, la Vic! ¡Bien, Vic! Primer tiempo terminado tranquilo, partida tranquilo, no ha sido exigido, más que por ahí una descolgada de un balón, pero hasta ahorita todo tranquilo, 2 a 0, pero no hay que confiarnos, a ver qué tal se pone el segundo tiempo. Vamos a ver las reacciones del equipo. Un zurdo renovado, ya va uno, un gol. Sí, güey, si la bajabas tantito, güey, sí, es un golazo, güey. ¿Ves que no tienes dónde tocar? Ahí, Mendes y Ulises, ahí están. Ahí están, ahí están, ahí están, volumen nada más allá. A su izquierda, ahí están, ahí están, ahí están, nos subamos. Corta. Va tu poste izquierdo, Vic, va tu poste izquierdo. Vámonos. Bien. No va a pagar, no va a pagar. Dice, no mames, si no me quito, no es gol, güey. Va a pagar dos, no una. La caída. Inter, inter. ¡Va, va, va! ¡Vale! Pero espera, ¡Bien, Vic! Buena, güey, buena, muy buena, mi chinga, muy buena. Se cayó, ¡Ay, portero! Se cayó, se cayó, se cayó el Vic. Solo, la voló. ¡Oh, mami! ¡Venga, Chucho, está solo ahí! ¡Está solo, Chucho! ¡Chocho! 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 ¡La porra te saluda! ¡La porra te saluda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Allá, solito! ¡Y está grabando! ¡iva, solito! ¡A mí no hace ser pendiente! ¡Vale, solito! A ver si se pone el ambiente. ¿Qué paja? Es que sí se cayó solito, él sí se cayó solo. ¡Vas a pagar! ¡Tú te caíste solo! ¡Va a pagar también para que tanto estar! Los pleitos del equipo y aquí lo estamos viendo Y bueno porteros Pues hemos terminado el partido Ganamos 3 a 0 Tenemos por ahí un par de atajadas Los guantes, obviamente Les digo, no hay nada que pedir Aquí en el día no han funcionado bien Elite Black Panther Y bueno pues Muy recomendables, si los quieren adquirir Se los dejo el enlace De Arco en 0, de Elite Sport En la descripción de este video Y bueno también, para que no digan Que les estuve mintiendo O que no estaba lesionado Si traigo la lesión, estoy resentido De hecho Mañana me toca otra terapia ahí Pero vean traigo todavía aquí incluso Ya se me está cayendo Pero lo que viene siendo Esta cinta que me ponen después De las descargas eléctricas Que me aplicaron en esta zona Hubo un momento en el que si Resentí un poquitito Cuando estaba jugando Pero en todo el partido Bien y ahorita pues No me duele Y bueno pues Déjenme un like Un comentario Si ustedes han jugado De manera infiltrada también Así que pues Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerden que se pueden suscribir A este canal Activar las notificaciones Que eso es muy importante Para que esta comunidad Siga creciendo Recuerden que me pueden seguir En Instagram y Facebook Porque hayan en contacto Con todos ustedes Sobre todo los cambios Que hay en el canal Lo que me pasen en la semana Ahí podemos estar En más interacción sobre todo Mi nombre es Víctor Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!